¿Qué es la presencia de un hijo del emperador? En el que destaca la presencia japonesa en el Festival Internacional Cervantino. Se inscribe en el marco de los 400 años del inicio de la relación comercial entre los dos países, cuando una misión encabezada por un personaje llamado Hasekura, él estuvo aquí en tierra mexicana y se iniciaron los primeros intercambios comerciales formales. Esta es una relación que en lo cultural ha sido muy importante. Para Guanajuato yo creo que es muy importante porque con las grandes inversiones que ha estado recibiendo el Estado, el poder conocer sus expresiones culturales de la más alta calidad, el poder recibir una delegación tan importante, subraya que es una relación fundamental para México. y que en Guanajuato tiene uno de sus principales asideros, que es todas las inversiones, sobre todo en el campo automotriz, que se hacen en territorio guanajuatense.